Gracias, Ingeniero Tapia. En representación del Ministerio de Agricultura, el arquitecto Rodolfo Beltrán. Tiene la palabra. Sí, señor presidente, buenos días. Señoras congresistas, señores congresistas, señor primer ministro. Brevemente voy a hacer cuál es el papel del Ministerio de Agricultura en este caso de agro rural, porque también hay otras entidades como Senada, Senía. Estoy resumiendo la parte de agricultura. Voy a correr rápidamente, poñar al tiempo. El objetivo nuestro de agro rural, que engloba ya ocho programas del Ministerio de Agricultura, y ahora ya cubre la parte rural de la costa, de la sierra y de la selva, es, en primer lugar, el ser humano. El ser humano tiene toda la prioridad nuestra. Pero para el ser humano, justamente es básica la seguridad alimentaria. Me recuerdo en el terremoto de hace dos años, había acá diferentes países apoyando al sismo. Y una misión importante era la preocupada por los canales de riego que se habían colmatado. Porque si no en 10, 15 días estaban colmatados, no había comida después. Este es el papel que quería nomás señalar del Ministerio de Agricultura en las heladas. Y es recuperar, pues, la capacidad, en la capacidad productiva de los agricultores. Y asegurar su subsistencia alimentaria en caso que se vean bastas cantidades de cultivos y animales afectados. Si son afectados, no hay dónde comer. Se divide nuestra acción. Estos son fenómenos recurrentes. Esto es una rutina en el Ministerio de Agricultura. No es algo que reaccionamos. Respondemos. Respondemos cada año y para eso hay que trabajar todo el año. No se hace un cobertizo de la noche a la mañana. Y hay dos fases importantes. Agrícola y pecuario. Y como siempre el sector agropecuario tiene sus timings y sus tiempos y sus ciclos. La agrícola que es insumos, semillas y fertilizantes. Entonces, estos se reparten al inicio de la campaña grande. En el momento, cuando viene, no hay muy poco que hacer. Ya no hay que hacer, salvo los trabajos de forestación que hemos hecho de agroforestería, que con cercos naturales protegen los cultivos. La pecuaria, sí, la pecuaria es en base a los cobertizos y productos veterinarios. Esta es la etapa que estamos en este momento. Y es la etapa que el gobierno ha actuado hace dos años, como vamos a ver más adelante, y la que estamos actuando en este momento. Son cobertizos y también productos veterinarios, alimentos yendo concentrados en caso de, digamos, una helada muy grande. Para que se den una idea, en el año 2004, una de las más severas de la historia, diezmó entre afectados y muertos un millón trescientos mil habitantes. Y hubieron comunidades afectadas. En los últimos dos años y medio, señor presidente, señor presidente, señor ministro, señores pobrecistas de este gobierno, hemos respondido, creemos, en una forma adecuada, a las heladas. Tampoco se han presentado situaciones del año 2004. Pero sí han sido severas y este año esperamos que sean, no del año 2004, Dios no quiera, pero sí esperamos que sean más severas que los dos años y es por eso que vamos a recubrir a ustedes por su apoyo en las necesidades que vamos a tener. Sí, estamos ya presentes en el campo. Voy a ir más rápido porque si no, estas son las acciones que hemos hecho. Quiero ir en detalle. Este cuadro muestra lo que el gobierno ha hecho desde el año 2006 en la construcción de cobertizos. Hemos construido doce mil trescientos sesenta y siete cobertizos para ganados vacunos, camélidos y ovinos, con una inversión de setenta y tres millones cuatrocientos treinta y siete mil trescientos sesenta y tres soles. Esto, si ustedes notan, el mayor beneficiado ha sido el departamento de punto, con dos mil cuatrocientos setenta y cuatro cobertizos. Y todo el resto del país de acuerdo, pues, a su impacto. Acá están desde el shock de inversiones, dos mil siete, dos mil ocho, que se han terminado recientemente. Esto es lo que se ha hecho, señores. Los cobertizos son áreas de ciento veinte metros cuadrados abiertas, de los cuales sesenta son techadas. Albergan, según el ganado, doce vacunos, sesenta camélidos o ochenta ovinos. Esto es la capacidad que tiene cada uno. Los de camélidos y ovinos son polivalentes. Los de vacunos tienen las columnas de concreto, porque son animales, pues, mayores. Y la idea es que esta inversión no es únicamente para las heladas, sino que quedan en beneficio a una inducción productiva. Ahí donde ven, digamos, ese cobertizo en Puno, hay, en cincuenta kilómetros a la redonda no existen edificios del Estado. Por eso es que al comenzar esto, es que se empiezan a inducirse, por ejemplo, módulos productivos en la agricultura, en productos lácteos. Hemos hecho ya un impacto, señores, porque esto está en el año 2006. Le pido una interrupción al congresista Albacastro. Solamente me parece muy interesante y felicito la información que nos alcanza. Pero lo que sí sería bueno precisar, conforme fue solicitado por el progresista de Uri, me parece, sobre el tema que estamos tratando ahora, ¿no? En este caso, ¿cuántos cobertizos se están construyendo o se están entregando en Puno? ¿En qué lugares? Porque eso es lo que se necesita conocer. Porque el tema de la emergencia que estamos mirando ahora es de Puno. Yo sé que a nivel nacional se han hecho 10.000, 15.000 o 20.000 cobertizos. Pero lo importante es saber cuántos se han hecho en Puno, en qué lugares están. Porque los cobertizos que se hicieron hace un tiempo atrás, un año, dos años atrás, todavía están sirviendo en la zona. ¿No es cierto? Entonces es importante decir que con un sentido de prevención se construyeron antes muchos cobertizos. Ahora se van a continuar haciendo más cobertizos. Yo creo que los congresistas por Puno van a recibir de muy buen agrado esa información. De saber que desde antes se está haciendo, no es que recién se va a hacer. Por eso yo le pediría a Raúl Fogeltrán que nos precisara exactamente cuánto se ha hecho, desde cuándo están y cuánto se va a hacer en este tiempo para que puedan tener la información exacta. Nuestros colegas y sobre todo el colega Lescano, representante por Puno, que está aquí presente, conjuntamente con nuestra congresista de Pascua. El tema no es solamente de Puno, ¿no? Pero por lo menos ahora hemos pedido Puno, Pascua y Acucho están aquí presentes y también quieren saber si algo les corresponde o algo se ha hecho para ellos. Gracias. Gracias. Continúe, arquitecto. Señor Presidente, por su intermedio, le agradezco al congresista de Alba Castro su observación. En efecto, yo en la lámina anterior leí los cobertizos que han sido construidos a nivel nacional y ahí específicamente aparece Puno. Y ese es el cobertizo que en este momento está listo y está sirviendo a toda la colectividad. Y acá tengo en detalle a disposición de los señores congresistas un libro en el cual están con coordenadas georreferenciales. No, yo lo que me refería es que Puno es una región. Y yo estoy seguro que usted debe tener desagregado en qué lugares, porque para eso estamos acá. Porque decirnos una generalidad no nos ayuda mucho, pero sí la precisión de saber exactamente en qué lugares para que todos recojan la información exacta, en qué provincias, en qué distritos, en qué caceríos están ubicados los cobertizos, que yo sé que existen porque los he visto. Además, en Puno están hace tiempo bastante útiles en la zona, ¿no? Siendo utilizados. Evite por ser el diálogo. Señor presidente, por su intermedio, si ya pongo a disposición la ubicación georreferenciada de todos los 12.300 cobertizos, sus beneficiarios, el plazo que fueron hechos y dónde están y qué comunidad y qué altura están sobre el nivel del mar. Antes que finalice el arquitecto, Rodolfo Betrán tiene la palabra el señor Premier. Sí, justamente a raíz de la intervención del congresista Alba Castro que me parece que hay que precisar las cosas, ¿no es cierto? En el caso de Puno, primero hay que decir, en el 2006 se construyeron 352 cobertizos. En el 2007, 1.286. En el 2008, 836. Y acumulado del 2006 al 2008, tenemos la construcción de 2.474 cobertizos por una suma de 14.466.000. Y ahora, ahora el Ministerio de Agricultura está solicitando para la sierra la construcción de 5.000 cobertizos destinados a proteger 275.000 animales. Esas son cosas concretas.